El séptimo Festival Internacional de Coros Plax Cala Canta se realizará del 23 al 29 de noviembre en dicha entidad, con la seguridad que será una experiencia enriquecedora para el público visitante que conocerá la armonía. Así como la calidad vocal de los alrededor de 620 participantes en el encuentro cultural. Así lo digo a conocer Israel Netza Al-Khwatekontzi, coordinador general del festival, que es apoyado por el Instituto Plax Calteca de la Cultura, Inc., el cual se ha mantenido en la preferencia de los tlaxcaltecas y los visitantes. En esta ocasión se presentarán 14 coros nacionales. Asimismo, los conciertos se llevarán a cabo en diferentes sedes de 22 municipios, en espacios como escuelas, hospitales y casas hogares, así como iglesias que por su acústica son ideales para este tipo de espectáculos, destacó Netza Al. Además, en el carácter internacional del evento, actuarán, el Coro Juvenil de la Universidad de Guayaquí, Ecuador, el Coro de la Universidad de Texas y el Erron Treble Corus, ambos de Estados Unidos, y de la República Mexicana, grupos de Monterrey, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Ciudad de México, Oaxaca, Baja California y 19 coros locales. Al respecto, Israel Netza Al comentó que la importancia de este festival radica en que ya llegamos a la séptima edición, en la cual se ha generado interés por parte del público. También se ha convertido en un intercambio cultural donde se conoce todo lo referente al aspecto coral con cinco talleristas mundiales y uno mexicano. En la clausura ellos harán un montaje con las herramientas didácticas que dieron a los participantes. Agregó que en esta edición esperan superar la afluencia de 12.000 visitantes del año pasado para que vivan la oportunidad de escuchar estas grandes voces, que en cada festival han impactado y nos ha generado nuevos públicos. Expresó el coordinador del festival y a pregunta expresa de cómo se prepara un intérprete de coro, indicó que no debe ser un cantante profesional, sino tener pasión por él la música, y la voluntad de trabajar en equipo. En cuanto a cómo ha evolucionado el género coral, en entrevistado, señaló, si existen algunas innovaciones. Hay que recordar que los coros existen desde la Edad Media. Actualmente hay composiciones sobre temas actuales, textos que se interpretan por medio de las voces referentes a la paz, a los sentimientos y también hay estilos musicales como regional, hasta pop que es atractivo para las nuevas generaciones, concluyó. ¡Suscríbete al canal!